El abuelo está pasando su segunda senitud. Ya no nos cuenta cuento. Solo habla de su Tingo. Tingo, Tingo. Ya no nos lleva ni al cine, ni al circo, ni a nada. Nada, nada. A la abuela se le ha ido la perola. Hola, hola, carcola. Tingo, invéntate cómo vivirlo. ¿A quién quiere ser nuestro abuelo?